Dato curioso. A lo largo de la historia, ha habido sorprendentes de muertes inusuales que han dejado a las personas asombradas, algunos de estos casos es el de Isadora Duncan, nació el 26 de mayo de 1877 en San Francisco, California. Sus padres fueron Joseph Charles Duncan y Mary Isadora Gray. Isadora era la mayor de cuatro hermanos, y su infancia estuvo marcada por la pobreza y la tragedia, ya que perdió a su madre a una edad temprana. Isadora Duncan se convirtió en una revolucionaria de la danza moderna, desafiando las convenciones de su época con movimientos fluidos y expresivos inspirados en la naturaleza y la libertad. Creía en el poder transformador del arte y en la expresión auténtica a través del movimiento. Isadora Duncan se casó con Sergei Yesenin, un poeta ruso, en 1922. A pesar de su breve matrimonio, no tuvieron hijos juntos. Anteriormente, Isadora había tenido dos hijos, Deidre y Cadrick, con el escultor Gordon Craig, pero ambos murieron trágicamente en un accidente automovilístico en 1913. La vida de Isadora Duncan tuvo un desgarrador final el 14 de septiembre de 1927 en Niza, Francia. Mientras viajaba en un automóvil descapotable, su bufanda larga se enredó en una de las ruedas del vehículo, estrangulándola y causándole la muerte instantánea. Esta trágica muerte puso fin a la vida de una de las figuras más influyentes en la historia de la danza, dejando un legado imborrable en el mundo artístico. La muerte de Isadora Duncan es recordada como un ejemplo impactante de cómo un pequeño detalle puede llevar a consecuencias fatales. Gracias por ver nuestros videos, síguenos y comparte para ver más videos del Rincón de la Curiosidad.